¿Qué tal? Saludos, es tiempo de deportes. Iniciamos la semana con muy buenas noticias para el deporte de San Roque y sobre todo para el equipo que representa la primera andaluza del fútbol, el buen fútbol y sobre todo el liderazgo después de 11 jornadas de liga. Se trata del equipo local del San Roque que se fue este domingo de Valverde del Camino aún más líder. El equipo de Collado esperaba algún acontecimiento, algún movimiento de una ficha para definir su estilo de juego vertical. El contragolpe no le daba resultados y las jugadas hilvanadas no terminaban en nada. Sin embargo, un centro desde la derecha cae hasta el segundo palo donde Ismael Gil solo y de cabeza inauguraba el marcador. El único tanto, 0-1 para el San Roque. El cuadro de Valverde del Camino y Zoaguas llevó a la iniciativa e incluso estrelló en el larguero una gran triangulación de Patrón y Fabián. El de Lepe además repitió el peligro un minuto después con un lanzamiento con su zurda de fuera del área que se encontró con Isaac, que ya iba ennegreciendo el panorama. Patrón y Fabián protagonizaron la jugada polémica. Una pared entre ambos termina en el área pequeña cuando el ex de Ayamonte se disponía a rematar. Penalti y expulsión. Carrera de Fajardo y parada de Isaac que engrandece su gran actuación bajo palos. La segunda entrega del partido, el San Roque esperó al contragolpe que la Olímpica reaccionara, pero le costó, empeñándose en practicar un juego imposibilitado por las condiciones del terreno de juego. La Olímpica realizó un verdadero ejercicio de alquimia. Convirtió en oro balonazos y errores defensivos de los sanroqueños para ganar terreno y gozar de oportunidades. Los de Ávila lo intentaron y en el minuto 71 Mantero enviaba de un zapatazo a la escuadra derecha. Sin embargo, Isaac se encargaba de repeler el disparo con un vuelo inverosímil. Con el partido roto por la expulsión, el penalti, la lluvia y el terreno de juego en pésimas condiciones, el duelo se basó en una cuestión de supervivencia que ganó con inteligencia y oficio el Club Deportivo San Roque que ya suma 31 y de los 33 puntos posibles. Y en fútbol en el regional preferente, un clamoroso fallo defensivo entre el portero y la defensa del Villamartín permite al Taraguilla de Tobalí llevarse los tres puntos en juego. Heredia marcaba a placer el 0-1 final. Lo cierto es que el encuentro no tuvo ninguna historia. Apenas hubo juego entre ambos equipos, con un poco más de ímpetu por parte local. Sin embargo, el Villamartín apenas inquietó la portería del Albano. Seguimos hablando de fútbol. En este caso, del femenino, la categoría de primera nacional, que equivale a la segunda división del fútbol masculino. El Taraguilla femenino disputaba su partido en la ciudad deportiva Antonio Puerta ante el Sevilla Fútbol Club, donde perdía por 3-1. Se adelantaron las de Manolo Rodríguez. El equipo de Manolo Rodríguez empezaba muy bien, adelantándose 0-1 en el minuto 35, pero casi al final de la primera parte el conjunto de Nervión empataba. La segunda parte resultó muy igualada, pero tras un fallo defensivo se adelantaba al Sevilla 2-1. El Taraguilla se volcó en busca del empate, pero en otro fallo, tras un saque de puerta, Sevilla lograba su tercer tanto. El próximo partido será en casa contra el Hispalis Fútbol Club. Y en el panorama polideportivo destacamos el voleibol. El equipo de Cartella nos ha sido muy buena en la nueva jornada de liga provincial para los equipos femeninos del club voleibol Cartella de San Roque, que perdieron a domicilio ante Amigos de Cádiz. Todo parece ser que tiene que ver mucho con el calor que hacía en el pabellón Ciudad de Cádiz, en el que la piscina, como ya saben, está muy cerca y eso afectó en demasía. Los infantiles no pudieron con sus homónimas y perdieron por 3-0 con parciales 25-10, 25-21 y 25-17. El cuadro cadete hizo un gran encuentro, pero la humedad y el calor en la ciudad de Cádiz jugaba en contra de las sanroqueñas y terminaron perdiendo su encuentro por 3-1 con parciales de 25-9, 25-14, 15-25 y 25-8. Bien, pues hasta aquí el Tiempo del Deporte. Más en los próximos servicios informativos y nuestra página web en sanroque.es y multimediasanroque.com. Más en los próximos servicios informativos y